Hay una nueva polémica por el cierre de un museo de Pablo Escobar por orden de la Alcaldía de Medellín. El dueño, Roberto Escobar, conocido como El Osito, defendió la memoria de su hermano. El alcalde Federico Gutiérrez advirtió que no pueden ser los mafiosos quienes cuenten la historia de Colombia. Es que la historia la tenemos que contar de nosotros, no los mafiosos. Con vehemencia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó el supuesto narcotur que se ofrecía en la casa buceo que acondicionó Roberto, el hermano del extinto Pablo Escobar, para contar su historia. No venga a hacerle apología al delito. La propiedad en la que vive El Osito y su familia revive la polémica historia del capo. Para llegar hay que transitar por dos rieles deteriorados y atravesar dos porterías. Además, conserva los lujos de la época. En el lugar, la historia era contada por su familia, quien recibió una inesperada notificación. De tal manera que por eso se impuso el sellamiento por parte de la inspección, como les digo. Roberto Escobar se defendió y aseguró que en este lugar no se ofrecía tarifa a los extranjeros y dijo que el dinero tenía un fin específico. Nosotros aquí le ayudamos a un grupito de ancianos que hemos recogido de la calle.